Juan Bataleme, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿usted? Retomando lo del viernes. Retomando lo del viernes, así es. Ah, mira, faltó la música y todo eso que queríamos, pero bueno. No, hubiese habido prometido música, abanos. Agustina no da abasto. Basta de la cola, Cuba Libre. Sí, Cuba Libre. Bueno, bueno. Virtualmente es más difícil de hacerlo. Es más difícil. Bueno, cerrános un poco la interpretación sobre estos cambios en el poder de Cuba, si es que son un cambio y que podemos esperar. Bueno, a ver, ya lo primero que está haciendo Díaz de Cael es juntarse con lo que podríamos llamar el eje bolivariano, ¿no? Y es el ALBA, que ha sido central para su estructura de legitimación política. En ese aspecto, la primera persona con la que se va a reunir es con Evo Morales. Y de ahí seguirá sus reuniones con Maduro, seguirá sus reuniones con la gente de América Central. Y, bueno, empieza ese que hablamos de una nueva Cuba. Primero con Evo Morales, entiendo que después se reúne con Maduro. Arranca, arranca con Evo, más que nada por tema de agenda y entiendo que la situación doméstica venezolana, restaurante la semana pasada, lo que queda de la oposición lo autorizó al juicio político puero de Brecht a Maduro, digamos. Maduro también, por otro lado, no le importa mucho. No, no, seguro. Pero son signos políticos, ¿no? Y en ese momento, Díaz Caden, que aparece a priori como algo nuevo, va a empezar por la agenda menos conflictiva con América Latina, ¿no? Y eso se le provee Evo Morales. Claro, es América Latina que además vive el romanticismo. Es romántica la relación de América Latina con Cuba, en un punto. Y me parece que es ahí donde quiere abrevar. Total, es único, totalmente. Es decir, si hay algo que caracteriza la relación entre América Latina y Cuba es, en decir, el Castro es la Revolución, es Che Guevara, son dosis o símbolos de los cuales, en cierto sentido, blindaron a la dictadura cubana, ¿no? Claro, sí, 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 es tenerlo estampado en una remera, digamos, y che, es eso. Exactamente, pero eso es un capital político... Of, inconmensurable. ...muy grande, ¿no? Exactamente. Y Díaz Caden, lo que va a remarcarlo a nosotros es que la revolución continúa, ¿no? ¿Sabés si fue a la tumba de Fidel en algún momento, digamos, como a la fuente? Sí, totalmente, de hecho, se olvida en función de su rol, digamos, de su rol de hijo político, ¿no? Claro. Ya que años atrás, o tres años atrás, a la edad de 64, 65 años, falleció el hijo, el primogénito de Fidel Castro, que se suicidó deprimido, nunca fue una alternativa de continuidad política, ¿no? La alternativa fue Díaz Caden, ¿no? Entonces, creo que es interesante mirar eso, ¿no? Mirar esa relación que quiere seguir manteniendo con América Latina. Che. Lejos de morir la revolución, la revolución está viva, ahora es Díaz Caden. Che, te voy a decir. Che, y desde lo concreto, ¿qué podemos esperar? Desde el punto de vista de medidas, ¿ha prometido una agenda en lo doméstico? Entiendo que lo primero que voy a querer hacer es continuar con este programa de descongelamiento de las relaciones económicas entre Cuba y el resto del mundo, permitiendo cierto grado de inmersión en los sectores turísticos. Entonces, entiendo que han comenzado activas comunicaciones con los disidentes en Florida para poder empezar a hablar no tanto de la liberación de los presos políticos, sino de la liberalización de las sanciones, y hay que ver cómo le encuentran la vuelta, ¿no? Para que las concesiones no parezcan tan grandes a dos líderes que no están insistentes con las grandes concesiones, además, no hay una agenda de apertura política per se, pero sí hay una agenda de apertura económica bastante grande, que es la que comenzó Raúl Castro, la profundización de lo que dice Raúl Castro. Ahora, la caracterización como nucleamiento político, digo, la disidencia cubana en Florida o en Estados Unidos, en general, es también de una dureza extrema, porque con el correr de los tiempos terminó siendo eso, ¿no? Digo, una negociación es bastante difícil. Sí, pero creo que más que nada lo que vos podés ver es la diferencia entre, claro, entre Cuba y la aceptación de sus realidades y los disidentes en los Estados Unidos, que son un actor que tiene un peso político y que su peso político justamente se lo da la relación con Cuba, ¿no? Entonces, en esa dinámica le cuesta mucho más hacer concesiones a los exiliados cubanos en Florida que a la propia Cuba, ¿no? Sí, sí, claro. Que tiene todo para ganar en este caso. ¿En qué sentido? Claro, que tiene todo para ganar en el sentido de que lo que venga, lo que... A ver, la agenda de los disidentes en Cuba es básicamente una. Apertura política y liberación a los presos políticos. La apertura política es imposible de lograr. Si se lograra la apertura política en Cuba, la gran motivación que los transforme un actor de peso en la dinámica política de Florida, y por lo tanto en la dinámica política norteamericana lo perderían. Entonces, en algún sentido, la intransigencia de los exiliados políticos en Cuba tiene más que ver con la agenda política norteamericana y con el peso político de Díaz de Canejo y con las concesiones que pueden hacer Díaz de Canejo. Por otro lado, no van a hacer las concesiones políticas porque ahí aparecerían competencias que él no es que no esté preparado, sino que no le conviene enfrentar en este momento donde tiene que sentarse en el poder, pero sí está muy dispuesto a hacer concesiones económicas. Y en medida en que vaya haciendo concesiones económicas, su régimen va a ganar legitimidad vis-a-vis el régimen norteamericano y otros países del mundo. Y yo creo que ahí está la clave, la política de apertura de Cuba, que empezó Raúl Castro, no va a dejar de parar porque esté Díaz de Canejo, sino que, al contrario, si bien controlada por el Estado, va a seguir estando, se va a seguir ampliando, va a seguir siendo mayor. Yo creo que es un momento de oportunidad, ¿no? Y creo que lo que captura la atención muy bien de analistas y de políticos en América Latina es que esa oportunidad va a estar centrada principalmente en cómo logre justificar ese romanticismo revolucionario con el siglo XXI. Claro. Juan, hablábamos de Venezuela, de Bolivia. ¿Qué nos podés decir de esto que fue el abandono por parte de la Argentina pero en bloque con otros países de la UNASUR? Bueno. Qué interesante, ¿no? No es un cambio político mayor, todavía no hemos abandonado en la UNASUR, sino que lo que hicimos fueron los mecanismos institucionales para congelarla de manera efectiva. Claro. Y para poder plantear una integración mucho más centrada en las necesidades y en las realidades políticas latinoamericanas que lo que suponía en ese momento el Eje Bolivariano, el ALBA, etcétera, etcétera. La UNASUR nació a la sombra, por así decirlo, de Lula, Néstor, Hugo Chávez. Desaparecidos estos tres actores políticos, todos nos dimos cuenta que la UNASUR para nosotros latinoamericanos nos queda chica, nos corta en América del Sur. Y la vocación de Argentina en términos de integración pero también de proyección siempre ha sido hacia toda América Latina, ¿no? Hacia América Central y hacia México, que son socios naturales de la República Argentina. O sea que institucionalmente, digamos, en el sistema internacional, ¿con qué competía la UNASUR? Porque algunos, uno lee análisis y te dicen con el MERCOSUR, pero vos propones lo contrario, claro, con algo más grande, con la OEA. No, 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 justamente. Claro. Había sido creada para competir contra la OEA y para vaciar de legitimidad la OEA. El gran problema es que la OEA es la institución que provee sentido a toda... Seguramente. ...que la UNASUR proveyó el sentido a una parte muy particular de América del Sur, ni siquiera América Latina, América del Sur, en la cual los actores como Chile, como, o sea, el Chile de Piñera en su momento, a la menor medida, el Chile de Bachelet, la Colombia de Grillo y de Santos, el Perú de, no solamente de Alas Marcias, sino también el Perú de Ollanta Humala, el Chile. Ay, te estás moviendo, Juan. Ay, no te escucho nada. Ahí, ¿te estás moviendo o estás con celular, no? Sí, está con celular. Bueno, nada, pero charlando un poco de esto que es, no todavía la salida, pero sí la desactivación, dice Juan, eficazmente, la UNASUR como institución, y, a ver, que la Argentina se bloque, porque para poder desactivarla tiene que pasar eso, ¿no? Correrse más de un solo país, y esto lo hace la Argentina, entiendo, con Chile, con Brasil, con Paraguay, y me estoy olvidando de otro, quedó Uruguay. Quedó Uruguay, sí, estaba ahí, pero se estaba quedando sin... Fíjate si lo podemos recuperar, así redondea esto, y que estaba bueno, porque no lo he visto lo suficientemente analizado, digamos, en general en los programas, y Juan nos puede aportar un excelente voz sobre eso. Así hace ahí un cierre sobre el punto, pero ya tenemos caracterizaciones importantes, ¿no? La UNASUR como una cosa que nace para competir contra la OEA. Es cierto, esto que es la OEA, la que configura de alguna manera el sistema que se llama Interamericano, o el sistema de Derecho Internacional para América, con la Corte y la Comisión de Derechos Humanos, me parece ahí en la cúspide. Juan, ¿estás? Lamentablemente los teléfonos en este país... Es un tema, ¿no? De derecha, de izquierda, siempre es un tema. Siempre es un tema. No es un tema de zafar, ¿eh? No hay caso. Padre lo que pague de faltura siempre se te van a acercar. Sí. Es tristísima nuestra relación con las comunicaciones. No, que como te decía, básicamente, realmente estamos dándonos un baño de realidad y cómo también hemos perdido tiempo en materia de integración en América Latina, ¿no? Sí, claro. Porque la UNASUR, en definitiva, eran palabras al viento. También, el romanticismo y la ideología y el fulbito para la tribuna. Exactamente. En algún momento sirvieron para trabajar crisis muy focalizadas en el ámbito de la diplomacia presidencial, que tuvo que ver con la crisis de Bolivia, cuando en algún momento se amenazó con generar algún tipo de fractura en Bolivia. Entonces se trató de utilizar a la UNASUR para sancionar a Colombia por su relación militar con los Estados Unidos. Pero la UNASUR, digamos, éxitos declamativos la UNASUR desde que se creó hasta hace 15 días atrás, tuvo muchos éxitos reales, éxitos que mejoraran la condición de vida de los latinos. En los sudamericanos, ninguno. Y la verdad que es algo muy sensato que se la ponga en el freezer y que se defina qué es lo que hay que hacer, ¿no? Con la UNASUR, creo que sinceramente es terminarla, pero sí darle un sentido de utilidad. Y ver hasta qué punto se superpone con otras cosas que existen y entonces no tiene razón de ser. En realidad, a ver, la UNASUR no se superpone, si vos lo mirás dentro del espacio latinoamericano, la UNASUR no se superponía con nada institucionalmente. El rol político que venía era justamente englobar al resto de las instituciones existentes, ¿no? Desde la CAN a la Alianza del Pacífico, al MERCOSUR. Sí peleaba, como bien te decía antes, con la OEA. Pero, de vuelta, hay un interés en recuperar las instituciones, la institucionalidad económica de la integración latinoamericana, que para nosotros tiene que ver con el MERCOSUR, que tiene que ver con la conexión con la Alianza del Pacífico, que tiene que ver con dejar, no la política, sino que usar, hacer política en el sentido beneficioso de la palabra. Y esto es hacer política que sirve al bienestar de los ciudadanos de la región. Y eso va a pasar por un MERCOSUR un poco más consolidado, por una Alianza del Pacífico mucho más activa con sus relaciones con el MERCOSUR, y menos con instituciones que, en definitiva, solamente sirven para generar gran dilocuencias improductivas, ¿no? Tiene un correlato financiero también esto, ¿no? Digo, ¿hay erogaciones que el país va a dejar de hacer o no son relevantes? Sí, no son relevantes en el caso específico de... Comparado con los subsidios, por ejemplo, pero... Claro, pero también le justificaba y proveía mucho sentido a la estructura política, ¿no? Sí, ese es el tema. De los distintos países, pero el problema es que ni las mismas estructuras políticas lograron encontrar el sentido de la justificación. Fíjate vos que los únicos que defienden el Parlasur, vamos al caso nacional, ¿no? Uno de los organismos de la UNASUR era el Parlasur. Los únicos que defienden al Parlasur, así, tal cual está, es el Frente para la Victoria. Sí. Y si vos llenas al Parlasur de hombre de Frente para la Victoria, el gobierno de la República Argentina, ¿qué va a tender a hacer? A retirarle el apoyo, porque la UNASUR tampoco cree que una institución internacional que se estructura. Fíjate vos, qué contradictorio, otra de las locuras latinoamericanas, ¿no? Pero qué contradictorio todo, porque la UNASUR, que se supone una institución de integración latinoamericana, parte de la idea de que es una integración que respeta el principio de soberanía. Claro. Pero, disculpame, la misma integración te lleva a tener que modificar lo que vos entendés por soberanía. Claro, porque acá la estructura política de cada Estado es la que la hace tener una sola voz en el concierto internacional. Exactamente. En cambio, llegar a la representación de las minorías es deshacer esa única voz y dar peleas, terminar dando peleas con la disidencia doméstica afuera. Obvio. Y otro tema importante también, que la UNASUR sirviera, lo hubiéramos escuchado hablar en relación a Venezuela, pero como quieren hacer prima en el principio de una intervención en los asuntos internacionales de Estado, la UNASUR no tiene un deshacer. Claro. No sirve. No sirve para proteger a los propios latinoamericanos que son miembros de la UNASUR. Entonces, se ha ido deslegitimando. Se ha ido deslegitimando sola porque el proyecto de la patria grande es un proyecto fallido desde... que es de cago a rabo. Sí, es un proyecto que no tiene ni pies ni cabezas, excepto el romanticismo, el icólico, setentista... Así es. ...de los miembros que en algún momento tuvieron el poder y lo empujaron. Tuvieron el poder y lo empujaron. Sí. Las ideas son muy importantes porque las ideas, cuando vos tenés poder, las empujás. Pero ahí está la muestra más clara. Igual no está desarticulado, está frenado, tal vez si le encontramos una lógica un poquito más acorde a la del siglo XXI, que inclusive tenga esa dinámica de involucrarse más activamente en los temas domésticos y que entendamos que la soberanía es un concepto mucho más fluido en el siglo XXI de los latinoamericanos, tal vez podamos darle una nueva vida en un contexto mucho más cooperativo con la OEA y con otros países. de América Latina. Argentina está obligada a mirar hacia toda América Latina y no quedarse circunscrita al espacio sudamericano solamente. Así es. Juan, me quedo sin programa. Muchas gracias por la charla, como siempre. Hablamos en estos días, ¿vale? Hablamos en estos días. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme a todos allá. Un abrazo enorme a Juan Bataleme, que es nuestro especialista en política exterior y relaciones internacionales.